Ahora que ya conocemos cómo es el diagrama de Garrett, ahora que ya tenemos ese guión que necesita Tony Stark para convertirse en un superhéroe genial, para ser esa persona que salva el universo entero y la humanidad a través del análisis previo, sin cometer todos esos errores que le han dado una experiencia como para llegar con mucho dolor a ese gran superhéroe que es Iron Man vamos a seguir con nuestro viaje de lo abstracto a lo concreto lo que vamos a hacer es, vamos a coger el diagrama de Garrett, lo vamos a utilizar como guión que es super válido para ver cada punto de cada piso de ese diagrama y lo vamos a ir desgranando y vamos a meter entre medias conceptos que nos ayudarán a complementar todo lo que estamos aprendiendo primero, la estrategia, objetivos del producto está claro que no podemos desarrollar algo si no sabemos qué va a ser ese producto por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es analizar el concepto de nuestro producto hay una fase que se le llama conceptualización que esa es la primera, la primera es yo quiero hacer al perro ¿vale? quiero hacer una aplicación de pasear al perro primero de todo, ¿qué hace nuestra app o website? ¿qué va a hacer? o sea, yo tengo el concepto quiero ayudar a la gente a facilitarle la vida, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? vale, pero ¿qué va a hacer realmente? ¿qué le vamos a ofrecer al usuario? le tenemos que ofrecer algo que sea útil le tenemos que ofrecer algo que le facilite la vida algo que aporte un valor añadido a nuestro producto o proyecto ofrecemos algo ya existente porque entonces tenemos que ir por un lado si nosotros tenemos una competencia absolutamente enorme pues tenemos que atacar el producto de una manera si ofrecemos algo novedoso en un nicho de mercado que realmente opinamos que hay una oportunidad que nadie está explotando el proyecto va a ir por otros derroteros ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿qué beneficio buscamos? ¿qué queremos ganar con ello? ¿queremos es un proyecto sin ánimo de lucro? ¿queremos monetizarlo de alguna manera? ¿nos lo paga un cliente? ¿y si nos lo paga un cliente? ¿qué beneficio busca el cliente? eso es lo que te he explicado en muchas ocasiones tenemos dos maneras de afrontar las cosas en esta vida ¿currármelo lo justo o currármelo mucho? y al currármelo mucho es muy bien ese cliente me está pagando un dinero pero yo también voy a mirar por el cliente porque el cliente va a quedar satisfecho y si el cliente queda satisfecho evidentemente eso va a llevar a primero seguir con ese proyecto pero segundo va a llevar a muchos más proyectos así que nos viene muy bien a nivel profesional y yo por ejemplo podría decir que quiero hacer una aplicación para pasear mi perro luego veremos cómo se estudia el usuario cómo se estudian las necesidades ¿vale? pero sería vale yo quiero hacer esto muy bien ¿qué le puedo aportar al usuario? vamos a ir viendo vamos a coger por ejemplo el ejemplo este de una app para cuando pases al perro por ejemplo lo primero que se me viene a la mente ¿no? y vamos a ir viendo un poco el proceso pero esto es muy importante es el saber lo que queremos incluso si si sois freelance o tenéis una empresa evidentemente se tiene que estudiar algo a nivel empresarial y el proceso suele ser el mismo no puedes llegar al éxito sin conceptualizar bien lo que quieres desde un principio si es un proyecto que nos van a pagar un cliente pues tenemos que pensar en él y tenemos que pensar en sus necesidades tenemos que pensar qué es lo que nos está pidiendo si es un nuevo servicio digital de uno ya existente imaginaros una empresa que se dedica a juegos online por ejemplo ya tiene una parte de juegos online y quiere una aplicación nueva con un juego por ejemplo o quiere una aplicación que sea una plataforma social para todos los jugadores de las otras aplicaciones que ya tienen en el mercado eso es una manera de afrontarlo ya tenemos una experiencia ya tenemos un tipo de usuario ya tenemos el cliente nos puede orientar mucho en lo que quiere muchas veces lo que pasa es muy bien yo ya tengo este mercado pero he visto que me falta cuota de mercado en el público femenino de 18 a 27 años que no me está entrando en todas las aplicaciones o websites que yo tengo entonces tengo que buscar un tengo que primero analizar por qué no entra esa gente por qué entonces a partir de ahí encontrarle la razón y a partir de esa razón construir el proyecto por qué no estamos llegando a esa gente pues hombre pues tendremos ya que construimos algo un servicio digital o un proyecto a través de ya una experiencia dada pues tenemos que aplicar toda esa experiencia más lo que esos usuarios van a valorar como importante para que quieran ese nuevo producto otra opción es que sea un nuevo servicio desde cero que venga un cliente con bueno pues que ya esté metido en el mundo online pero quiera hacer una cosa absolutamente distinta a lo que es el foco de su negocio producción o incluso un cliente que no que no haya tenido proyección digital y quiera empezar eso se 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 dio mucho por ejemplo durante toda la crisis confinamiento etcétera etcétera del tema del COVID había yo tuve mucho trabajo porque había mucha clientela que le habías hecho pues cosas muy pequeñas pero que veía que si no se transformaba en lo digital lo tenía bastante crudo a nivel de posicionamiento con su competencia entonces es un nuevo servicio desde cero bien pero entonces tú tienes una clientela offline digamos presencial cómo podemos contentarla cómo podemos hacer que se sienta cómoda y que se os voy a enseñar durante este curso un caso real de una aplicación de gestión que es un servicio que podría llegar a canibalizar el servicio que es el sustento de esa empresa que lo ha sido siempre desde el momento cero de creación de esa empresa son cosas que hay que tener muy en cuenta cómo va a querer ganar dinero cuál es el objetivo empresarial de que el cliente quiera esa aplicación ese sitio web va a tener una monetización directa va a tener igual una monetización indirecta yo te doy unos contenidos yo te ofrezco unas cosas y al final si quieres más si te ha gustado págame esto o sea por ejemplo pues los periódicos que os he comentado en alguna ocasión yo te estoy ofreciendo todo esto gratis si te gusta y quieres algo más con un valor añadido que yo aporto pues bueno pues págalo o puede ser esos servicios que tú entras y ya te sale en la página del login registrate y registrate y a veces hace el pago evidentemente se le tiene que informar al usuario de lo que va a obtener o puede ser un proyecto que funcione bajo suscripción que ya pueden ser pagos grandes o pueden ser micropagos cada mes con plataformas yo que sé como por ejemplo Stripe o un pues sí Stripe en el mundo web como puede ser monetización en un store si hablamos de aplicaciones y luego también tenemos la del pago único puede ser un proyecto que sea una aplicación ya no de móvil sino incluso de escritorio que sea oye mira tenemos una landing page un sitio web que dice esta aplicación hace esto 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 y esto y vale tanto vale todo esto es muy distinto y tenemos que analizarlo son nos da muchos caminos para elegir por donde recorrer para evaluar el concepto de 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 nuestro proyecto en este momento siempre os digo que proyecto para mí para mí no es una cosa que diga la wikipedia para mí un proyecto es cuando lo estoy trabajando y el producto es algo más grande es algo que lo engloba todo pero además nos podemos encontrar que sea un servicio de valor añadido o de imagen de marca muchas veces se hacen te viene un cliente y te dice mira quiero crear esto no a fondo perdido a mí no me gusta hablar de fondo perdido porque no lo es pero digamos que es un proyecto que a priori no va a tener una monetización no va a tener un beneficio rápido porque es un proyecto a corto medio incluso largo plazo en el que yo quiero crear por ejemplo una comunidad de usuarios que estén contentos con mi marca ir dándoles un servicio por ejemplo se me ocurre ahora os hablo de casos reales una empresa de alimentación y quiere toda la clientela que ya tiene que le compran en supermercados en tiendas especializadas etcétera le quiere dar un servicio de valor añadido quiere mejorar su imagen de marca entonces nos viene y nos pide que quiere un sitio web que además tenga alimentación para una aplicación o sea que esos contenidos los puedas leer tanto en un sitio web como en una aplicación y en qué podemos ayudar en qué podemos hacer feliz al cliente de una marca de alimentación pues por ejemplo ¿sabéis todos esos posts de Facebook o en redes sociales de cocina? ¿no habéis visto lo que nunca sabías de pelar las verduras? y te enseñan trucos súper chulos de ahí va yo esto lo hacía de otra manera guau ¿no? me acuerdo había un vídeo viral de un además era un chaval creo un niño o una niña que te enseñaban a poner la bolsa de la basura y lo que hacía era ponerla al revés de como la pone el resto de la humanidad o sea con digamos la bolsa para afuera entonces cogía el brazo pum lo empujaba para adentro y tardaba 20 segundos menos de lo que tardo yo en poner una bolsa de basura que es un muy buen caso además de experiencia de usuario estamos usando el coco para mejorar algo que nos está llevando un tiempo ¿no? ¿sabéis a lo que me refiero? ¿no? o esas webs de recetas que esas que se ve el plato por arriba y salen unas manos haciéndolo o trucos de a que no sabías cómo congelar correctamente no sé qué todas esas cosas dices ay qué útil ah pues me gusta ah tal ¿quién me lo está ofreciendo? todo esto me lo está ofreciendo una marca de alimentación que si yo no la estoy utilizando voy a decir ¿qué majos son? pues voy a probar ese producto en eso consiste un servicio de valor añadido o de imagen de marca además una vez ya tenemos estos dos puntales tenemos que preguntarnos qué existe parecido a lo que vamos a hacer ¿vale? y aquí hay dos partes nosotros tenemos que estudiarlo por nuestra parte que esto lo vamos a ver ahora pero yo siempre le pregunto al cliente porque el cliente asumo que tiene una experiencia o una opinión que yo muchas veces no puedo llegar a tener porque él tiene el negocio él se mueve en un mercado él sabe sus números él sabe sus beneficios él sabe de que cuota de mercado tiene en un target objetivo de en un foco por ejemplo ¿no? lo que os digo de parejas jóvenes sin hijos de 25 a 35 años que va con un sueldo X etcétera etcétera ¿vale? entonces es muy bueno decirle al cliente yo siempre voy y le digo dime cosas o servicios parecidos que te gusten servicios parecidos que no te gusten y eso es una muy buena orientación para saber dónde podemos ir tenemos que preguntar al cliente sobre su competencia empresarial directa ¿vale? tenemos que analizar la competencia no empresarial directa que ahora lo vamos a ver más en detalle investigar la competencia no directa son como grados ¿vale? o sea digamos que es mi némesis digamos o sea Coca-Cola Pepsi analizar la competencia no empresarial directa es otro nivel y investigar la competencia no directa son ya directamente empresas o servicios o productos que no considerarías competencia pero que en el fondo lo son en alguna parte no en el 100% podríamos decir que los primeros son el 100% de competencia los segundos son un 50% de competencia y los terceros son un 30% o un 20% de competencia ¿por qué? se tienen que analizar porque te pueden dar ideas porque todos esos servicios que no van a canibalizar contigo o no te quitan cuota de mercado también están aplicando soluciones en su cuota de mercado con lo que puede ser que haya soluciones que aplique alguien que a priori no te parece entre comillas peligroso para tu negocio pero que pueden aportar un valor añadido al tuyo y entonces ver cómo abordan su negocio o proyecto y analizar su éxito e impacto en el mercado ¿vale? tenemos que saber tenemos que ir siempre a ofrecer algo que tenga un beneficio siempre si realizamos algo que realmente no tiene ningún beneficio ninguna cuota de mercado ni nada pues nos vamos a quedar bastante solos